Bueno, recibirá la Universidad el reconocimiento por parte de integrantes del grupo Avanza Sin Tranza. Este sábado la Universidad Autónoma de Baja California recibirá el reconocimiento por parte del grupo Avanza Sin Tranza de Baja California por la apertura y la transparencia que ha tenido en los últimos años. Al respecto, el rector universitario Juan Manero Segueda Hernández comentó. A promover una lucha contra la corrupción a nivel nacional. Hoy están ellos trabajando en varios estados de la república. Son algunos personajes cachanillas los que están impulsando este proyecto. Y la universidad ha decidido sumarse a ese importante proyecto porque creemos que la corrupción es sin duda uno de los grandes males que afecta a nuestro país. Entonces nosotros hemos decidido sumarnos a través de un conjunto de actividades que básicamente consisten en promover valores, en promover actitudes en el personal de la universidad y próximamente estaremos también implementándolo con los estudiantes. Es parte de una lucha que diversos sectores de la sociedad queremos dar contra la corrupción porque estamos convencidos de que mientras no logremos resolver ese gran mal nacional difícilmente vamos a poder aspirar a ser una nación desarrollada como estoy seguro todos los mexicanos queremos. El rector universitario explicó que ellos siguen avanzando en la transparencia de sus recursos públicos tan es así que el próximo año recibirán una acreditación por parte del INAI. Estamos ahorita trabajando muy fuerte en el área de transparencia. Estoy esperando fecha, pero probablemente en el mes de enero el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, que es la información, probablemente nos esté entregando un reconocimiento, estamos nada más viendo las fechas, por ser la primera universidad que cumple con todos los requisitos, con todas las exigencias que establece el propio INAI y la ley en materia de información disponible en la página de la universidad.